Música Matria es el programa que ejecuta el Manta, la beca que ahora se amplía y apoya a 2.452 artesanos y artesanas de todo el país. 2.452 artesanos y artesanas que van a recibir un subsidio para poder comprar materias primas, herramientas, insumos para fortalecer la producción de este sector. Muchas gracias por la invitación para dar a conocer mi trabajo, que esto vengo haciendo desde niña. Esta es parte de nuestra cultura. Nosotros como pueblo originario nunca tuvimos esa posibilidad de participar en un programa. Más que eso no puedo decir, estoy muy agradecido por este programa. Esta forma parte de una larga tradición de trabajo en conjunto entre el Banco Nacional y el Ministerio de Cultura y ayudamos a la bancarización de unos 1.600 artesanos y vamos a avanzar en una nueva etapa con 872 artesanos más. Una inversión de más de 250 millones de pesos para reactivar las artesanías. Para nosotros la diversidad cultural es una bandera fundamental y sin duda esa diversidad cultural se expresa en nuestras artesanías. Por eso vamos a seguir trabajando para el desarrollo de la artesanía argentina. Gracias.